Con su nombre y su cargo, por favor. Mi nombre es José Moreno, soy director de la División Inmobiliaria de Grupo ONIS. ¿Nos puede comentar qué significa este nuevo proyecto para ustedes? Este proyecto para Grupo ONIS tiene un significado muy particular. Como se los comentaba hace un momento en el discurso, esta plaza es uno de los primeros terrenos que el grupo adquirió como banco de tierra para el desarrollo inmobiliario. Este proyecto tomó alrededor de un año y medio conceptualizarlo y un año de construcción. El proyecto es un proyecto bancuartista con un diseño moderno y cuenta con muchos comercios de conveniencia, un supermercado de la cadena La Torre, el restaurante San Martín, y significa no solo una inversión importante para el grupo, sino además una mejora en la calidad de vida de las personas que viven en los alrededores. Eso es nuestro principal objetivo. ¡Gracias! ¡Gracias!